El yayo deja de fumar la primavera que fue El yayo deja de fumar la primavera que fue El yayo deja de fumar la primavera que fue El yayo deja de fumar la primavera que fue El yayo deja de fumar la primavera que fue El yayo deja de fumar la primavera que fue El yayo deja de fumar la primavera que fue No era un, no era en dos Un chifre sencilla que no puedo olvidar No era un, no era en dos Y el yayo deja de fumar la primavera que fue No era en dos, no era en dos, no era en dos No era en dos, no era en dos, no era en dos, no era en dos No era en dos El yayo deja de fumar la primavera que fue La presa del sanz Un día les van portar los secretos La idea es penar sin la resta Que nunca le van preguntar La ley es penar sin la resta Este es el libro de laię El arom藉 El arom藉 El arom藉 El aromar